En serio, no sé cómo se me ocurre hacer este tipo de videos. ¿Qué bueno, chavos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo, como siempre, me encuentro bastante bien, feliz, emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes con un video más extraño, como siempre. Y bueno, chavos, da la casualidad que vamos a ir a ver Triple Manía, vamos a ver las luchitas, tenemos que ver esa lucha de apuestas en vivo, ya que, pues, no sé, pinta que va a ser una lucha bastante interesante de Pentagón Junior y Villano Cuarto, una, pues, una buena lucha, espero. Bueno, no estoy grabando esto para documentar mi visita a Triple Manía, que eso hubiera sido un tanto extraño, pero bueno, siempre hay videos extraños en este canal, entonces... Vamos a grabar un poco de lo que venden afuera, ya saben, vamos a chacharear, vamos a ver qué nos encontramos. Usualmente a las afueras de estos eventos de lucha libre así grandes, bueno, pues hay puestos bastante padrinones, muchísimas cosas, muchísimas máscaras, cosas que, pues, no sé, a veces me sorprende que vendan por ahí, entonces, pues, bueno, es por eso que quiero documentar el, pues, tianguis de máscaras. Entonces, chavos, voy a salir con algo de anticipación para que podamos recorrer bien este tianguis de máscaras, esta mercancía que venden a las afueras de Triple Manía, entonces, pues, vamos a ver qué nos encontramos chachareando en Triple Manía. Bien, chavos, ya estamos aquí a las afueras de la arena Ciudad de México, llegamos muy temprano, como podrán ver, todavía hay sol, pero ya hay algunos puestos de lucha libre. Vean nada más qué tremendas máscaras nos encontramos, eso siempre vamos a encontrar a las afueras de estos eventos, máscaras de cualquier luchador, máscaras de cualquier personaje. En esta ocasión, bueno, lo que más estoy viendo son máscaras de Pentagon Jr. y de Villano Cuarto, quienes se van a jugar las máscaras, entonces, pues, bueno, apenas vamos llegando y vean nada más qué chulada de máscaras nos estamos encontrando. Seguí caminando y me encontré con este puesto increíble, con muchísimas figuras de WWE, figuras sueltas, figuras en caja, playeras, rings, bootlegs, era un puesto dedicado a la lucha libre, tanto Gabacha como de aquí de México, eso estaba increíble. Una disculpa por cómo estoy grabando el puesto, pero había personas al lado de mí viendo y, bueno, ya saben que no me gusta ser incómodo, no me gusta estorbar. Ese campeonato ya lo había visto antes, así como ese crack que está ahí sentado, me parece que es su puesto y me parece que ese crack es quien organizó el concurso de Custom. Entonces, bueno, voy a investigar un poco más al respecto y creo que este puesto se presta para un video más adelante, ya que, vaya, es un puesto dedicado a la lucha libre, entonces, bueno, pues esperen, probablemente haga un video de este crack pronto. Estamos caminando y no dejo de encontrarme máscaras increíbles como estas que están viendo, qué bonito, la sombra, escorpión dorado, Elea Park, hay de todo un poco, tamaños, calidades, está increíble esto. Y bueno, como lo acabo de decir en esta ocasión, el estelar de este evento es Pentagon Jr. y Villano, y bueno, hay muchísimas máscaras de ellos, desde máscaras para niño, máscaras de esponja, súper económicas, hasta las profesionales, está increíble esto de visitar estos puestos. De alguna manera, hay una gran cantidad de playeras de modelos que puedes encontrar, así como sudaderas, todos esos modelos yo no los conocía, vean nada más esa playera de pagano, tipo Misfits, está increíble. Los luchadores de plástico también se hacen presentes, hay muchísimos moldes, de hecho quiero hacer un video de ese tipo de luchadores de arena, porque hay nuevos modelos, algunos baberos para bebés, las máscaras de Psycho Clone, por ahí estaba la tienda oficial de Psycho Clone vendiendo, solo que había mucha gente y no me pude acercar, ya después haremos un video por allá, espero se pueda, pero por lo pronto vean nada más esos modelos increíbles, peluches de tus luchadores favoritos, en serio que este pequeño tianguis está increíble, digo no es un tianguis, pero así lo bauticé, tianguis de lucha libre, claro que sí, esas máscaras de esponja, vean nada más, hay muchísimas, pero muchísimas, no sé de dónde salen tantas, pero ahí está la de Penta Joker, Black Man, los villanos, Kung Fu, no hombre, hay una enorme cantidad de máscaras de esponja, en serio, ¿quién fabrica esto? son muchísimas, muchísimas máscaras, un paraíso de lucha libre esto chavos, vean nada más, aquí nos encontramos más máscaras, más calidades, diferentes modelos, esos peluches muy muy populares, también están chidos, vean ese de Penta Joker, está increíble, Penta Joker fue todo un fenómeno, y bueno, su máscara, no la encontramos aquí, está increíble encontrarnos esto, también aquí está presente Lucha Libre Store, ya saben, esa tienda increíble de Lucha Libre, de mi buen amigo Emanuel, está increíble, su puesto está gigante, y al lado está máscaras Ortiz, vean nada más, súper surtidísimo, tienen muchísimas máscaras, muchísimos productos, perdón, que solo les muestre una pequeña parte, pero andaban súper movidos, súper ocupados, gente entrando, gente saliendo, vean nada más, entonces, solo es una muestrita, de lo que tienen, si quieren ver más, de lo que venden ellos, en Lucha Libre Store, y máscaras Ortiz, bueno, métanse a su página, ya saben que ahí están, y tienen muchísimos modelos, además de, productos oficiales, productos con licencia, de triple A, como esas máscaras, súper chidas, súper increíbles, obviamente, de todo el elenco de triple A, entre otras máscaras, con licencia, que nada más, esta máscara, tan padrino, de pentagon junior, con licencia, de triple A, producto oficial, la nueva generación, dinamita, máscara de villano, claro que sí, máscara de doctor Wagner, producto oficial, también que viene con autógrafo, máscara de octagon junior, de tinieblas, hay mucha variedad, aquí en Lucha Libre Store, y como les digo, también los pueden encontrar, en estos eventos, con toda la variedad, de máscaras, que están ofreciendo, y hasta parece comercial, nada más, que locura, bebés custom, bebécitos, luchadores, muchísima variedad, de modelos, están increíbles, pagano, penta, shani, fresero, psycho clown, villano, está increíble, que vendan figuras, sin custom, y que mejor, estos bebés, tan simpáticos, bebés custom, se hacen presentes, aquí afuera, de triple manía, por un momento, creí encontrarme, a pentagon junior, aquí afuera, chachareando, pero no chavos, se trataba de otra persona, fui engañado, fui timado, ya me había emocionado, pero bueno, continuemos, con este recorrido, vean nada más, no terminan, los puestos, de lucha libre, esas playeras, con licencia, también me gustan, bastante, tienen modelos, super chidos, las encuentras, por todos lados, esa marca, está super interesante, por ahí, bueno, luchadores de plástico, no deja de haber, y bueno, esto me llamó la atención, muchísimo, calcetines de lucha libre, muchísimos modelos, me voy a llevar unos, porque los míos, ya están algo rotos, y para este tremendo calor, este tremendo solesazo, también podemos encontrar, gorras de nuestros luchadores, favoritos, gorras cocidas, con vinil, aplicaciones en vinil, algo así escuché, y bueno, no podían faltar, más y más máscaras, de esponja, increíbles, también para el frío, algunas sudaderas, con la máscara, de tu luchador favorito, son máscaras, también con aplicaciones, en vinil, ya saben, como si estuvieran cocidas, las máscaras, están increíbles, creo que 400, 350, no recuerdo, precios accesibles, además de algunas playeras, igual, con aplicaciones de vinil, máscaras, y más máscaras, allá al fondo, esas de Penta, me llamaron la atención, creo que por esas las grabé, ya no me acuerdo, pero ahí me estaban empujando, tengo una suerte, para que me empujen, que bueno, para qué les digo, hay muchísimos modelos, de máscaras, esas máscaras, creo que estaban en 50, o en 100, no recuerdo, como les digo, hay una gran variedad, de máscaras, muchísimas opciones, que puedes comprar aquí, desde lo más económico, hasta lo más profesional, por si los bebés custom, les pareció poco, nos encontramos, un puesto de figuras custom, increíbles, el custom también, se hace presente aquí, vean nada más, muchísimas bases, muchísimos moldes, muchísimos luchadores, por ahí está la marca, de este crack, que se rifa estos customs, que la neta, estaban bastante chidos, tenía una gran variedad, de figuras de moldes, y bueno, algunos cuadriláteros, con las fotos, de algunos luchadores, súper chido, figuras de la WWE, por ahí tenía un sabú, que no sé por qué, no me lo llevé, creo que por grabar, ni siquiera lo noté, hasta ahorita, que estoy editando, estaba increíble, este puesto, si tenía una gran variedad, de figuras en custom, L.A. Park, el fantasma, cavernario, los vipers, estaban muy chidas, esas figuras, vean nada más, ese hijo del perro aguayo, L.A. Park, con el campeonato, de la triple A, cibernético, me parece que ese es, Dr. Wagner, bandido, no, este crack, la verdad es que, es un buen artista, me parece que es, ¿qué? SG Custom, algo así, ah no, SS Custom, ya viví bien, una disculpa por esto, figura increíble, de Chris Benoit, WWE, Jack's Pacific, Batista, La Roca, Art Truth, por ahí un custom, del cibernético, estaba muy muy chida, esa base, una figura Jumbo, muy chida, también tenía un custom, de Penta Joker, por ahí está Saú, no sé por qué, no me lo traje, bueno, espero sea Saú, estaba increíble, en serio, que este recorrido, por el tianguis, de máscaras, de lucha libre, a las afueras, de triple manía, estuvo chido, noté que mucha gente, venía a comprar, y se retiraba, como que no entraban al evento, no querían ni a triple manía, pero saben que aquí, encuentras cosas padrinas, y bueno, se vienen a conseguir, cosas chidas, no siempre encuentras, este tipo de puestos, o no sabes, dónde más encontrarlos, pues bueno, a las afueras, de estos eventos, los puedes encontrar, y puedes llegar a conseguir, cosas muy interesantes, piezas súper chidas, como esas que están viendo aquí, yo me llegué algunas cosas, para mi colección, y bueno, pues esto es un poquito, de lo que nos encontramos, a las afueras, de triple manía, 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 de triple manía,